¿Qué onda, bandeles? Saludos de Rameca Denas y Puzono, señores. Aquí continuamos con el World Truck de Tomb Raider. Vamos por la parte número 12 a ver qué tal nos va. Ay, cabrón, cabrón, cabrón. Sigiloso, sigiloso, a huevos. No vaya a ser que me descubran como hace rato que de... Pura pinche mamada me descubrieron, güey. Que es lo que más coraje me dio. Pero bueno, señores, a ver. Órale, cabrones. Vuela de putos. ¿Eh? Cerquita del gas. Señores, hagan changuitos y recen. Hagan sus oraciones para que esto funcione. ¡A huevos! Madre, sus oraciones funcionaron más que las del Papa Francisco, güey. Recuerden que ahora el nuevo Papa es Francisco, cabrón. Ya no es Benedicto. Ahora el Papa Pancho. ¡El Papa Pancho! ¡Papa, Papa, Papa, Papa Pancho! Que ese vato tiene el síndrome del narcotráfico. Por eso es Papa Pancho. Ah, una fuga de gas. Interesante concepto. A ver, vamos a ponernos acá. Vamos a dispararle. A ver, primero un cofre. Vamos a dispararle esa fuga. A ver qué hace. ¡A la mierda! Ah, miren, un hilo. Vamos a ver. Ah, miren, movió este pedo. Ah, de seguro con la explosión voy a abrir esa puerta. A ver, vamos a ver. ¡Ah, huevos! Abuelita, soy tu nieto, cabrón. No mames, no mames, no mames. ¡No mames! Yo solo exploté una tubería pequeña, cabrón. Esta vez me está viniendo encima el mundo. Mierda, 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 mierda. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Aguanta, vara pinche y lara. No mames, me estoy ahogando, cabrón. Es demasiado gas, como para disparar una flechita de fuego, ¿no? La puta, pero es que ni los restos de mierda me van a encontrar esa gente, güey. ¿Y qué hago aquí? Ahí hay gente arriba. A ver, perra. Ayuda a tu mamá, cabrón. Mierda, mierda, no le di. Ahora sí le di. ¿Ya? Así de fácil y así de sencillo. Eso ha estado genial, Lara. ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda. ¿Griff? Sí. Pero ha muerto. Mierda. Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Ya veré cómo os saco de aquí. Y me avientan a mí con el paquete, cabrón. O sea, el que está manejando a Lara soy yo, güey. Así que en teoría el que tiene que ver cómo sacarlo soy yo. No Lara. Que quede claro, cabrón. Que quede claro. Miren, a ver qué hay aquí. Ok. Ahí es seguro que hay que explotar este pedo. En esta plataforma me va a servir para algo. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Se está cayendo el suelo. No mames. Sí, sí, sí. Eso ya lo dije yo, pendeja. No repitas lo que yo ya dije. Mierda, 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 mierda. A ver. A ver, aquí hay más gas. Mierda, 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 mierda. Me caigo, me caigo. Tenemos que salir de aquí ya. Mierda, esto no me gusta. Lara, ten mucho cuidado, Rey. Qué joder, güey. Pobre mujer. Mames. Como 10.000 explosiones enfrente de ella. Y lo peor es que no le hicieron nada. No mames. Si a mí me hubieran explotado esas cosas enfrente, me hacen mierda la cara, cabrón. Mirad, hay luz desde el otro lado. Gracias. Está faltando poco. Ah, genial, el pinche juego, güey. Como es la maldita costumbre, güey, de este tipo de videojuegos, siempre te dejan solo, cabrón. Ahorita la verdad es que no había manera de que me dejaran solo, pero los putos creadores de esta madre, güey, se la idearon para dejarme solo de nuevo, eh. Se pasan de galleta, la neta. Se pasan de Lara. O sea, de galleta, pues. Bueno, 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 esta madre está viniendo abajo, así que tengo que salir rápido yo. Tengo que salir cagando leches, tío. Salid cagando leches. Oh, my God, pobrecitos. Ah, que pobrecitos, ni que la chingada, que se los lleve la verga. Es definitivo que por ahí no puedo pasar, güey. Inchi barrio chino explosivo, no mames. Ah, joder, se me olvidó presionar X ahorita que salte. Ahí está. Vámonos de aquí cagando leches. ¿Por qué dirán cagando leches, güey? O sea, no mames. O sea, te lo puedo pasar, güey, diciendo orinando leche, ¿no? Porque a fin de cuentas el semen se le conoce como leche igual. Pero decir cagando leches, ¿qué pedo, güey? ¿Tienes diarrea o qué pedo? Acabas de tomarte un litro de leche y como tienes diarrea, güey, por eso estás cagando la leche directamente, ¿no? Supongo que eso se debe significar. Es Matías. Nadie sabe. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Himiko. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Hay gente atrapada en la Torre Oeste. ¡Vamos! Qué genial eres, Lara, eh. Te pones a estar haciendo tus investigaciones en plena fogata. Digo, en pleno incendio. ¡No mames! ¡Vamos! ¡No, mi hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Ese empieza! ¡Vamos! ¡Ah, valiste madre, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Madre voy a valer yo, güey! A ver, perra del mal. A mí me respetas, cabrón. ¡Asómate, puto! ¡Ah, jódete! No hay pedo, no hay pedo. Yo aguanto. Yo aguanto, vara, cabrón. ¡Asómate, baby! ¿A dónde? ¡Ah, no! ¡Te dispare, güey! ¡Mórete! ¡Ah, huevos! Le explotó en la mano esa madre, güey. Si no, se murió. Es una mamada. ¡Bien, rápido! Lara, ¿estás viva? ¿Y tú? O sea, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, 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 claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Qué genial, ¿eh? Qué hombre tan valiente, Dios mío. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Hímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error, cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Creía que me estaba volviendo loca! Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. ¡Witman! ¡Witman! ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡Genial! ¿Por qué no fue Sam la que se quedó aquí atrapada mejor en el tiroteo, güey? ¿Por qué tiene que ser pinche ramecadena el que se quede aquí, cabrón? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué gente tan agresiva! ¡Mames! Siento un poquito de hostilidad entre nosotros, eh. ¡Ah, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Muérdate, maldito! ¡Maldito, maldito perro! ¡Casi me mata! ¡A la mierda! ¡Escóndete! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Muérdate, perra! ¡Este vato está blindado, güey! Güey, ¿quién mierda me está aventando eso? ¡Esto es fantástico, güey! ¡Es papirifástico! ¡O sea, es que el objetivo es este! ¡Es estar aquí! ¡No es salir corriendo como una niñita! ¡No, no, no! ¡Huevos! ¡Tengo que soportar la oleada de enemigos! ¡Órale, perra! ¡Maldita golfa de... ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡No seas pinche mamón! ¡Ja, su puta madre! ¡Jódanse, perras! ¡La verga es que esta maldita gente, güey! ¡Tiene dinamitas infinitas, o qué pedo! A ver, ¿ahora quién mierda me está aventando de escopetazo? ¡Vale, cabrona! ¡Joder, otro lado, por favor! ¡Tú también! ¡Este vato se mató solo prácticamente! ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin balas! ¡No sean mamones! ¡La hergina se ha escapado! ¡Rápido, salid a buscarla! ¡Genial, eh! ¡Este vato está muy blindado! ¡Váyanse a la mierda, bola de putos! ¡Váyanse a la mierda! ¡Bola de putos y montoneros, además! ¡Eh, valiste, madre, cabrón! ¡Ahora tú! ¡Órale! Dos de tres piezas encontradas, como se me interesa encontrar piezas, güey. Lo que quiero saber, ¿dónde? Acá está, que está... Ah, por acá está la salida, dice. A ver. Y casualmente esta puerta se acaba de abrir, ¿no? Es la que abrieron los gorilones esos que acabo de matar a lo último. Mira, perra. A mí me respetan, cabrón. ¡Asómate, puto! ¿Ni crees que me voy a asomar yo? ¡Muérete! Ni pedos, carnal, ni pedos. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color. Así es la vida. Ah, te cargó el payaso. No, a ti te voy a fulminar con esto. ¿A ti sí? Con esto, más suavecito, eh. Jódete, maldito. Yo no te disparé con escopeta. Eres una perra. Ni vengas aquí a joder, cabrón. Muérete. Muérete. Bájale de huevos. Pues bueno, señores. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Espero que les esté gustando. Recuerden darle like, favorito. Suscribirse, comentar y compartir el video, señores. También recuerden que abajo en la descripción está el link de mi Twitter y de mi Facebook para que me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rami Cadenas y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!